La carrera está denominada Libertad Corre Trail Si bien tenemos una distancia promocional de 8 kilómetros que vendría siendo Cross Country por la distancia y por la modalidad de terreno está dentro de la misma carrera pero a su vez después tenemos distancia de 16 kilómetros y 25 eso ya es trail y está dentro de lo que es el campeonato de Outra a nivel nacional esta es fecha del campeonato Si, Agreste sin duda el trail de por si una de las partes del reglamento del recorrido es que el 80% tiene que ser campo senderos o bueno, campo crudo a nosotros en la zona tenemos que jugar con el tema del campo más que nada y bueno, alguna cañadita que encontramos por ahí porque como no tenemos desnivel o sea, no tiene demasiada dificultad contra otras carreras que hay en el país entonces, bueno, el terreno sin duda es Agreste estamos en un momento del año que hay mucha humedad se larga a media mañana pero va a haber mucho rocío y ha estado lloviendo todos los días o sea que el terreno está pesado yo ya lo he recorrido y está pesado ¿Por dónde va a ser bien el circuito? Estaríamos largando a las 10 de la mañana de Cancha Campana del Club Atlético Campana del centro mismo de la cancha vamos a tomar ahí la parte del cencerro saldíamos a la ruta vieja ruta una vieja que usamos por lo que viene siendo Terlar hasta la ruta nueva y bueno, por debajo de unos puentes que hay ahí que dan paso a una persona de pie al lado de las inmediaciones del campo Parrilla que usamos la ruta nueva pero por encima no se puede y ahí nos dirigimos a toda la parte oeste de Libertad acá, zona atrás del penal cerca del penal en toda esa zona del campo que hemos logrado conseguir unos permisos y bueno, con las condiciones que tiene el terreno era el lugar más o menos ideal de lo que tenemos acá y bueno, tuvimos que con la gente ahí en la zona lograr los permisos que por suerte la gente acompañó bien y va a ser por ahí el recorrido en esa zona más o menos digo, los 8 estarían volviendo poco más del campo Parrilla ya toman un campito ahí y vuelven para completar los 8 los 16 se van bastante más lejos tipo la zona del matadero viejo allá que se ha inmediato en el Canabi y los 25 continúan bastante más casi hacia los fondos de fábrica Silvana por allá que se vuelven también y después vuelven por el mismo recorrido para terminar en la cancha de campo sí, sí en realidad la parte que se repite solamente es cuando cruzan el puente de la ruta nueva ahí sí, inevitablemente es el mismo recorrido a la inversa porque para no entrar mismo a lo que es ciudad y complicar un poco el tema tránsito de ahí decidimos ir y volver por el mismo lugar que son 3 kilómetros bueno, ¿cómo estuvo la experiencia que corriste hace poco por allá, por Aiguá, no? sí, estuve por Aiguá en la famosa Noche Infernal primera edición de esta carrera y primera carrera a esa distancia para mí me encontré con un circuito que no era el que esperaba yo soy corredor de trail prácticamente por naturaleza y bueno y la naturaleza hizo que el circuito se debiera cambiar por la inclemencia del tiempo y la lluvia y los organizadores decidieron trasladar la carrera a los kilómetros a una calle ida y vuelta, ¿no? 50 kilómetros para un lado y para el otro digo que no es lo que a mí me gusta en lo personal pero físicamente bien logré, cometido que iba a completarla en 14 horas 40 digo me ubiqué bien en general digo en la carrera tercero en la general y segundo en mi categoría hubieron muchos abandonos de la gente que que logró salir mucho frío temperatura muy baja casi en el cero este viento garuga por momentos lindo porque salía la luna digo pero pasaba una nube de llovida el terreno no o sea no me gustó en lo personal pero en realidad la dificultad estaba porque los cerros eran los mismos lo único que en vez de estar por dentro del campo íbamos por la calle pero sufrí bastante el desnivel que no estoy acostumbrado pero bien me sentí bien y la verdad contento con los resultados y una experiencia nueva y que valió la pena la necesidad de que', la que y una experiencia nueva que estaba